La oposición santafesina le pone épica al lanzamiento del Frente de Frentes. Si la idea es fundar algo nuevo, hay que hacerlo con épica. Y eso lo tienen en claro los que están cocinando el lanzamiento del Frente de la Oposición en la provincia de Santa Fe. Que ya tiene fecha y lugar, el 25 de abril y en Callasta. Fecha y lugar se terminaron de afinar este viernes al mediodía en Rosario en un encuentro del que fueron parte autoridades y referentes de los partidos que integrarán el Frente en el que confluyen juntos por el cambio y el Frente Progresista. La reunión de este viernes también sirvió para limar los detalles de la plataforma de nacimiento. No es solo un punteo, sino que hay desarrollo, contó uno de los presentes. La redacción de ese documento. En el que trabajaron durante dos meses representantes de cada uno de los partidos. Tuvo una ardua tarea para congeniar ideas de espacios ideológicamente muy diferentes. Por ejemplo sobre el rol del Estado, donde hay una clara diferencia entre la mirada que tiene el pro y la del Partido Socialista. ¿Leer más? ¿Cómo impacta en el Frente de Frentes de Santa Fe la decisión de Mauricio Macri de no competir en las presidenciales? Lo que no está definido aún es el nombre formal del Frente. Hasta ahora fue motivo de tironeo. Pero de a poco se fueron arrimando posiciones. Cada fuerza ha trabajado su idea sobre una base de consultoría técnica y en los próximos días cerrarán en conjunto una propuesta definitiva para ser oficializada al 25 de abril en la localidad donde Juan de Garay concretó la primera fundación de Santa Fe en 1573. También tiene una razón la elección del martes 25 de abril para el lanzamiento, si bien la voluntad política de participar todos la expresaron públicamente. Se resolvió esperar a que transcurrieran los congresos partidarios, convocados según cada fuerza entre el 15 y el 22. Para avanzar con la presentación en sociedad. Entre los principales participantes estuvieron Felipe Michig, UCR, Cristian Cuna, PRO. Enrique Estevez, Partido Socialista, Mariano Roca, Creo, Gabriel Real, PDP. No participaron referentes de la coalición cívica tras el anuncio de Elisa Carrió de que la CC se retiraba del frente opositor por entender que había integrantes que tienen responsabilidad con los problemas de narcotráfico que padece la provincia. De todos modos esa fuerza política, muy disminuida en Santa Fe, tendrá este sábado una reunión en la que definirá los pasos a seguir. Otra cuestión que se barajó en la mesa de Rosario fue la estrategia electoral. No se habló de nombres. Ni de candidaturas, sino de cómo vamos a transcurrir las primarias, donde claramente habrá dos o más listas. Comenzamos a hablar de criterios de convivencia, de no jugar a desgastarnos hacia adentro teniendo en cuenta que el objetivo es ganar la provincia. Que haya una mirada integral, que abrace a los ejecutivos, legislativos y los gobiernos de pueblos y ciudades. Y de trabajar con responsabilidad por el momento político y económico que vive en el país y la provincia, reconstruyó otro participante. Mientras en la cúpula todas son buenas intenciones y las piezas se van destrabando a medida que se arrima el 7 de mayo. Fecha en la que oficialmente vence el plazo para inscribir alianzas electorales en la provincia. Por abajo se vislumbran algunas rispideces menores, de las que seguramente habrá varias tratándose de una alianza tan ancha. La actividad programada para este sábado en la ciudad de Vera está pensada para escuchar a sectores productivos. En especial a productores agropecuarios, que seguramente mostrarán su disconformidad con la asistencia del Estado ante la magnitud de la sequía. La anfitriona será la intendenta Paula Mitre, hoy alineada con el partido creo del intendente de Rosario Pablo Japkin. Y asistirán Clara García, por el socialismo, los senadores nacionales Carolina Lozada y Dionisio Skarping por un sector del radicalismo. El presidente del PRO Cristian Cuna, referentes del PDP, entre otros. No fue invitado Maximiliano Pujaro, precandidato a gobernador ya lanzado y referente de buena parte de la estructura partidaria radical Santa Fecina. Tampoco sus socios políticos, como Gabriel Chumpitás del PRO, o el diputado evangelista Walter Guione. Tampoco sus socios políticos, como Gabriel Chumpitás del PDP, entre otros.